¡Buenas noches, Acoustic! ¡Pandreno! ¡Here we are! ¡No hay venganza! ¡Buenas noches! Nosotros somos especialmente Rony and Friends ¡Que lo disfruten! ¡Que lo disfruten! ¡Que lo disfruten! Ya subiste cosas mejores que estas y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento y veloz y aquí gracias a Dios uno no cree lo que oye aquí de la soledad y de la desolación preso de tu ilusión vas a bailar a bailar, bailar es tan simple así no podes decir claro que no siempre no podes decir atado con doble cordel es decir no quieres mirar mañana eres paulidad y a revolver me dijo otro pase y saltas tu secreto es la suerte del principiante no puedes dejar alguna vez quizás te va a amar y las venas de un día invaden tu cuerpo y caes en manos de él aquí de la soledad y de gracias a Dios tampoco cree lo que oye aquí de la soledad y de la desolación preso de tu ilusión vas a bailar a bailar, bailar con su pierna con su pierna bailar con su pierna bailar con su soledad ángel de la soledad ángel de la soledad este tema el tema que sigue especialmente para Moni yo me acuerdo lo cantaba este cuando estaba en séptimo grado de colegio a esa venía a verme y le gustaba este tema así que se lo dedico a ella ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!